Tenían miedo de ser perseguidos y lógicamente decidieron perder al trajero. Perdidos en el dinero y también perdidos en el trajero. Muy bien, les voy a hacer una pequeña historia de una familia que pasó hace varios años, hace más de 15 años. La familia vivía todos aquí en República Dominicana y por ciertas condiciones tuvieron que viajar a Alemania. Su papá se puso muy enfermo y todos los hijos fueron a atenderlo. La enfermedad se prolongó por 1, 2, 3, casi 10 años y ellos duraron 10 años sin poder volver al país. Sin embargo, antes de irse ya habían comprado unos terrenos que en su momento lo vieron, hicieron la titulación y compraron. Cuando salió la noticia de que su papá estaba muy grave en Alemania, todos sin pensar se fueron. Cuando están allá, se dan cuenta que el papá mejoró, pudo salir de su estación médica y ellos deciden regresar 10 años después. Cuando están aquí en el país, que van a ver el terreno, se dan cuenta que está totalmente invadido. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hacemos? Normalmente esto pasa mucho y es porque las personas ven que ese terreno nadie lo solicita, nadie lo visita, nadie da seguimiento. De repente se muda uno, se mudan dos, se mudan tres, construyen su casa, siembran, invierten y ya viene un problema legal. A esas familias le daban mucho miedo tomar un acto jurídico porque tenían miedo de que las personas que invadieron tomaran represalias con sus familiares. Tenían miedo de ser perseguidos y lógicamente decidieron perder el terreno. Perdieron el dinero y también perdieron el terreno. Y yo creo que ahí ellos, desde su punto de vista muy prudente, no lo tomaron tanto en consideración porque el terreno no valía mucho. Pero eso también se da en los terrenos que sí valen mucho. Entonces es importante cuando vayamos a comprar el terreno, inmediatamente protegerlo. Una de las cosas que yo he sugerido en otros proyectos es que sabemos que si estamos en Alemania, si estamos en Europa, si estamos fuera del país, humanamente es muy difícil estar visitando el terreno. Y lo que yo aconsejo es que cuando compren el terreno, lo compren con un préstamo bancario. ¿Por qué? Mientras el banco sea codueño de ese terreno, nadie va a poder invadirlo. No pueden engañar a nosotros, pero al banco nadie lo engaña. Entonces, aunque podamos, ojo aquí, humanamente pagar el terreno completo, siempre lo ponemos con parte de un 30 a un 40% con el banco. De manera que el banco, como es codueño, porque no lo hemos pagado, se encargue de retirar, se encargue de movilizar, se encargue de la parte legal en caso de que tengamos una invasión. Y esto es lo que nos libera a nosotros de dos cosas. Número uno, es el trago amargo y número dos, es tener miedo de andar por la calle porque no tenemos una condición clara de qué fue lo que pasó con el terreno. Muy importante, siempre con el banco. Si sabemos que vamos a comenzar a desarrollar el crédito dentro de 10 años, pues lo compramos y lo pagamos al paso. Y pegamos una pequeña cuota. Dicen, Calderón, vamos a pagar más. Sí, vamos a pagar un poquito más de interés, pero es mejor pagar un poquito más de internet y asegurar el terreno que perder el terreno completo. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp.